Muy buenas y bienvenidos a los Atómicos, estamos en una partida de Garden Warfare 1 para PC y bueno, vamos a darle caña al multijugador, en este caso vamos a jugar una partida de derrota por equipos a 50 puntico Ciudad Mordisco, el primer equipo que derrota a 50 a sus enemigos ganó la partida Bueno, veréis un poquito las personalizaciones o los tuneos, que le puedo hacer a las plantas y a los zombies a ver en que equipo nos han metido y a ver que os puedo enseñar Vale, nivel de soldado, ahora mismo no acuerdo si tengo algo más a ver si me dieron alguna especie de... nada, esto de abello facial me han dado una especie de perilla, bitnik, aspecto de las armas, estándar vale, en este no se puede modificar mucho más a nivel de ingeniero, apariencia, ninguno poco más, creo que es más de las plantas ah, mira, mira, este sería barba de 3 días guerra civil y zig zag hostia, que guapo, eso mola aspecto de las armas, estándar bueno, vamos a ver el científico calvo hostia, que guapo, hostia, que chulo casco espacial completo o lucecitas de navidad jaja, es que la pila en la cara me chifla venga, la cara aspecto de las armas, estándar bien y el all-star a ver si me dan algo hostia, me han dado un montón de cosas ninguno la zeta morada que tiene como un visor marca... máscara de palomitas y lazos festivos hostia, la zeta morada mola un huevo vale, bello facial bigote de tronos bigote de tronos y... me quedaba una cosa por ver en apariencia de las armas estándar vale, voy a coger el soldado que es el que más caña le estoy metiendo que a ver a cuánto está la partida ya porque creo que tenemos una buena partida empezada 16-12 vamos ganando los zombies y bueno, a ver las plantas que tal mira, ahí veo una compañero, compañero, cuidado vale, ya viene, ya viene, ya viene cuido, cuido, cuido que va, que va, que va, que va vale, vale, nos metemos en el meollo, eh cuidado, 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 cuidado vale, esta planta estaba muerta creo que estaba... hostia, hostia, hostia tú, 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 tú madre mía tío, un mapache en la cabeza hostia, qué guapo que chulo bueno, ya estamos en 24 venga, que podemos llegar a 50 por dónde vienen las plantas no veo nada por ahora hostia madre mía, la planta como, 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 como tú, 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 tú madre mía me ponen el tomate tío, pero... ah, hostia, que no se muere macho vale, mucho cuidado por aquí uy, 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 uy me salva el tomate vale, planta carnívoral cuidao, 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 cuidao cuidao, cuidao, cuidao eh, lo bajo, lo bajo mierda, se han tirado a los abejos madre mía, como me la juego no, hijo de puta qué susto me has dado, tío el tío este de las papas de los chetos los cojones uff, madre mía, qué susto venga, seguimos vale, estamos ya en 32-21 o sea, que tenemos un poquito de de ventajita guapa vamos a quitar la peña chunga el arma congelada, qué guapo vale, aquí ya se han puesto las barreras a ver qué tenemos por aquí tengo una planta al otro lado voy a ir por allí está el all-star me parece a Iron Man madre mía tú, 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 tú hijo de puta, que me mata madre mía el Joaquín Sabina este el Joaquín Sabina de 19 días y 40 flores que me mata oye, 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 oye oye, oye vale, una menos estamos ya a 10 venga, faltan 10 venga, faltan 10 joder, macho hostia ese ataque no me lo quito ni a tiros el ataque del planta de carnivora que se mete por la por bajo tierra es que no me lo puedo vamos quitarme a tiros que viene si ya les tenía manía las plantas carnívoras no sé por qué ahora ya venga, va 48 vamos, vamos que es nuestro vamos venga de puta madre y voló sí señor vaya pedazo de paliza tío o sea, pero las plantas carnívoras estas subterráneas son la son la muerte tío o sea, son la hostia bueno, hemos quedado 37 50 mejor dicho 50 37 pedazo de paliza que les hemos pegado las planticas los señores zombies se quedan en cuarta posición no está del todo mal 4 derrotados bien 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 bueno chicos vamos a desplegar como siempre nuestra tienda de pegatinas y para vosotros voy a abrir un sobrecito no va a ser de los baratos tampoco creáis voy a abrir uno de 5.000 venga a ver qué me pueden dar en este en este intento vale básicamente esto son todo como habéis visto provecicas para los para los diferentes eventos para las diferentes partidas como el martillo neumático vale ya lo puedo equipar este sería accesorio para las gaficas auto revivir operaciones de jardín son unos iconos que te dan unos power ups que te dan para revivir solo y me voy a casos zombies que te ayudan a sacar a las plantas a atacar y capturar el jardín en modo jardín de cementerios bello facial y bueno la deja no está mal de todo el sobre nos vemos en la siguiente partida chicos gracias por compartir y un beso hasta el humor te ha molado el vídeo vamos suscríbete nos vemos en la próxima partida chau